¡Hola niños con vida! Me alegra mucho que nos estén acompañando hoy. Vamos a comenzar alabando a Dios porque Él es bueno. Así que ponte de pie, busca un lugar en tu casa con mucho espacio y dancemos juntos la siguiente canción. ¡Gracias! 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 Una vez más, yo soy su mensaje. ¡Excelente! A continuación veremos un increíble, muy chistoso y divertido episodio de Campamento Coyolote. Toma asiento, busca palomitas y disfruta el show. ¡Coyolote! ¡Aú! Hola a todos. Bienvenidos al Campamento Coyolote. ¡Aú, aú, aú! Soy Carissa, la consejera del campamento, y estoy muy contenta de que hayan podido acompañarnos. En el episodio de hoy, parece ser que Freddy ha tomado el papel de la mamá gallina, pero en este caso más bien diríamos papá gallo. ¡Hay que ver esto! ¡Coyolote! ¡Aú! Bueno, de cualquiera manera, yo voy a ir donde vi el gallo López hace unos días y voy a esperar hasta que salga. Ah, no sé. No me va a pasar nada. No estoy preocupado. Si es real, necesitas estar preocupado. Sí lo es, y no lo estoy. Necesitas tener cuidado si andas por el campamento después de... de que es noche. Creo que en el manual de instrucciones dice que el bosque es zona prohibida después del anochecer. Es verdad, pero yo estoy planeando ir por el camino de montaña que va alrededor del bosque. ¿Quieres ir conmigo? No tengo ningún deseo de atrapar, cazar y andar buscando obtener ningún tipo de contacto con el tal gallo López. Lo que tú digas. Y si yo fuera tú, me quedaría adentro donde está a salvo y no andaría rompiendo las reglas del acampamento. Está sonando como mi mamá. Después no digas que no te advertí. Yo realmente quiero un paquete de Donuts Blinkies. No, no es cierto. ¿Tú cómo sabes lo que quiero? Saber lo que quieres y lo que necesitan son dos cosas muy diferentes. Pero realmente se me antoja algo dulce. Siento que necesito azúcar. ¿No que te dio dolor de cabeza horrible cuando comiste demasiado azúcar? Sí, pero dudo que eso vuelva a pasar otra vez. Todo ese azúcar no te hace ningún bien. ¿Qué? ¿Te convertiste ahora en mi conciencia? No, te estoy tratando de ayudar a hacer buenas decisiones. Muy bien. Entonces, ¿qué debería comer? ¿Vara de yogur con moras? Realmente buena. No. ¿Vara de proteína? Demasiado blandas. ¿Tires de queso? No, no. Solo te estoy tratando de ayudar. Te agradezco mucho tu ayuda, pero creo que me quedo con el paquete de Blinkies. No digas que te advertí. ¿Cuántas de esas vas a hacer? Pues no sé, como otras 50. Con esas van a ser 200. ¿200? Eso suena como un montón. No, si estás tratando de desarrollar músculo. Brandon realmente me metió en este asunto de hacer ejercicio. Bueno, demasiado de algo bueno no es bueno. Me imagino que lo más duro que hago ejercicio, lo más pronto me voy a poner en forma. Por lo menos tienes que tomar algo de agua. No tengo tiempo para esto. El paseo de canoa va a empezar en 30 minutos. ¿Te vas a ir en el paseo en canoa después de haber hecho todo este ejercicio? Claro, ¿por qué no? ¿Has escuchado alguna vez eso de nada con exceso, todo con medida? No. ¿Acaso eres el policía de ejercicio o algo así por el estilo? No, solo estoy tratando de ser de ayuda y de darte algunos consejos. Te lo agradezco, Freddy, pero voy a estar bien. Muy bien, pero no digas que no te advertí. Necesitamos apurarnos. Sí, ya voy. Chicos, la... voy. ¿Qué les pasó a ustedes? Deja de gritar. Siento que me atale la cabeza. ¿Me puedes pasar la botella de agua? Está por tu mano. No me puedo mover. ¿Después que haces eso? ¿Me puedes ayudar a quitar estas cosas de mi cabello? Vaya, vaya, vaya. Comí demasiado tonas. Me esforcé demasiado. No encontré al gallo López, sino un arbusto muy grande. Yo los advertí. ¡Colo López! ¡Aú! Parece ser que Freddy tiene un poco de instinto materno en él. No es que eso sea una cosa mala, pero parecía que los demás campistas no estaban siendo tan receptivos a sus sugerencias, sabiduría o sus consejos. Es muy difícil tener a alguien que nos esté diciendo lo que piensan cuando va en contra de lo que nosotros pensamos o lo que queremos. Pero es importante escuchar cuando alguien nos está tratando de ayudar o de guiar en la dirección correcta. Las cosas no terminaron tan bien para Brandon, Max y Jasmine. Freddy trató de detener las decisiones que ya habían tomado, pero ellos simplemente no lo escucharon. Es importante escuchar, especialmente cuando ese consejero o ese guía es el Espíritu Santo. Cuando nosotros elegimos seguir a Jesús, nos es dado el don del Espíritu Santo y Él siempre está con nosotros. Dios nos da la sabiduría del Espíritu Santo que nos ayuda a guiar nuestras decisiones. Cuando no estamos seguros acerca de algo y no sabemos cuál es la mejor decisión que debemos tomar, el Espíritu Santo nos puede dar la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones posibles. A veces hacemos elecciones que no son el tipo de decisiones que Dios quiere que tomemos. Cuando eso sucede, en ocasiones podemos terminar en situaciones difíciles. Es por eso que Dios quiere que confiemos y escuchemos las indicaciones del Espíritu Santo de manera que no vayamos a terminar, bueno, en situaciones dolorosas. Eso es todo chicos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!